Me acaba de llegar un Honda Fit que justamente está pasando por la maldición de los 100.000 kilómetros. Vamos a verlo, adelante con la intro. Recuerda suscribirte y activar todas las notificaciones para no perderte ningún video de llantas garra. ¡Vamos al video! Este es otro auto en el que podemos ver la maldición de los 100.000 kilómetros en todo su esplendor. Un Honda Fit 2017 que pertenece a nuestra amiga Brenda y lo ha traído por un problema que tenía de golpeteo a la hora de acelerar. Resulta que después de hacer las pruebas pertinentes pudimos notar que el motor cada que aceleraba se tiraba bruscamente hacia la parte trasera. Además de que estaba caído del lado izquierdo del vehículo. Pudimos notar que los soportes que en este caso es hidráulico de este lado. Además de que el de acá que es de goma estaban totalmente destruidos. Y el soporte trasero también ya iba para ese mismo rumbo. ¿Por qué sucede esto? Porque este vehículo tiene 115.000 kilómetros. Como ya les comenté en un anterior video, la maldición de los 100.000 kilómetros en todo automóvil es ese periodo donde tienes que hacer mucho mantenimiento en prácticamente cualquier auto. ¿Qué mantenimiento? Pues resulta que en torno entre los 80 y 100.000 kilómetros hay que checar el manual de cada auto para estar con los datos precisos. Hay que reemplazar los soportes del motor que suelen en la mayoría de los casos ser 3. También pueden ser 2 o en algunos casos hasta 4. Uno del lado derecho, otro del lado izquierdo. Obviamente me estoy refiriendo al vehículo, no a mi persona. Y el soporte de transmisión que va en la parte trasera. Además de ello, este auto tiene un pequeño tronido en el amortiguador delantero izquierdo. Por lo que también ya se debe planificar de agendar la cita para que sean reemplazados. Fujes de suspensión también padecen en torno a ese kilometraje. Además de un mantenimiento mayor correctivo del motor. Una muy buena y profunda afinación. Así como a la transmisión que suele requerir el mantenimiento general en torno a los 60 o 80.000 kilómetros. Pero nuevamente hay que consultar el manual del propietario de cada vehículo. El manual de mantenimiento para tener los datos precisos. Si ahí les dice 100.000, háganle caso al manual. La mayoría de las veces no se equivoca. Además de todo esto, también en torno a este kilometraje. Algo que sucumbe ante el uso, ante el desgaste. Son las llantas que suelen durar en torno a los 80.000 kilómetros. Unas llantas de estas características como con las que viene equipado el Honda FIC 2017. Entre otras cosas más como lubricación de puertas, algunos empaques de carrocería. Y otros componentes que acorde al mantenimiento preventivo de cada unidad, de cada vehículo. En torno a este kilometraje se deben de tener en cuenta. Para que nuestro auto siga siendo seguro y confiable ante todo. Ahora pues, este vehículo es un Honda Fit. Es Honda una de las marcas que yo más recomiendo porque más fe le tengo en cuanto a calidad en los automóviles. Y el Honda Fit es uno de los autos más confiables que yo considero en toda la industria automotriz. Porque tengo clientes propietarios de estos automóviles que realmente, salvo el mantenimiento preventivo que requiere todo automóvil. Tienen un bajo índice de fallos, muy bajo índice de fallos. Es decir, raras veces me están visitando para hacer reparaciones. Como puede ser el caso de Chevrolet, de Ford, de Chrysler. O pues principalmente esas marcas. Y también antes de terminar el video y antes de que se me pase, los cojinetes de ruedas o los valeros de las ruedas. Además de que pudiera también presentarse tema en las flechas o juntas homocinéticas. En fin, varios temas que se deben de tener en cuenta en torno a los 100 mil kilómetros. Y por todo esto es bueno que tengamos en cuenta y que todos sepamos que en torno a los 100 mil kilómetros o un poco antes. Entonces todos los autos van a necesitar una gran cantidad de mantenimiento. Precisamente es por este motivo que muchos propietarios en torno a ese kilometraje deciden venderlos. Y esto es porque alguien les hace mención y se enteran de esto. O incluso van a la agencia automotriz, piden un servicio. Y ahí les hacen mención que su auto necesita todos estos servicios. Y a los precios que maneja la agencia posiblemente estén hablando de una tirada de más de 40 mil pesos. Que es cuando los propietarios se decepcionan y comienzan a venderlos. Esa es una realidad innegable, inequívoca. Por lo tanto utiliza este dato con sabiduría para que a ti no te pase la maldición de los 100 mil kilómetros. Espero que te haya gustado el video y muchas gracias por verlo hasta el final. Yo soy Humberto, esto es Llantas Garra y nos vemos en tu próximo servicio automotriz. ¡Has llegado al mejor canal de autos de toda la web! ¡Has llegado al mejor tallo de autos así como ves! ¡Tienes solo tres segundos, no lo pienses más! ¡Suscríbete! La palabra de Llantas Garra ha sido dicha. Poder ir en paz, queridos suscriptores.